Bueno, la verdad que siempre que veo un piano me entran ganas de tocarlo, aunque no sepa mucho, pero es algo que me relaja además, es algo que me recuerda a casa, a mi familia, porque al final este hobby, un poco por llamarlo así, me viene de mi abuela, sobre todo que cuando era pequeña iba a comer a su casa todos los días, pues mientras ella me estaba preparando la comida, me enseñaba cuatro cosas y yo estaba todo el rato copiándola, imitándola para intentar aprenderlo. Entonces es como que me recuerda un poco a todo eso de la infancia. El otro día justo en el partido de la Champions había un piano y estuvimos tocando un poco y tal y grabaron un vídeo así un poco por encima y enseguida se lo mandé a ella, porque mi abuela es muy moderna con el WhatsApp y está muy al día de todo, controla mucho y yo creo que le encanta ver todo esto, le hace feliz. Quizá ella seguramente le hubiese gustado que alguno de sus nietos se hubiese dedicado más a la musicación. En general hemos sido más deportistas que músicos, entonces yo creo que eso le hace gracia. Bueno, al menos aquí cuando te equivocas, bueno, volves a empezar y ya está, y no pasa nada en el fútbol cuando te equivocas, eso ya no lo puedes remediar, pero bueno, al final, pues como todo, siempre hay oportunidades nuevas, siempre, pues bueno, tienes otro día u otra jugada en el mismo partido para intentar remediarlo y es como, bueno, pues voy a empezarlo otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!